Nosotros tratamos nunca de correr a la gente Me van a decir, ¿qué? ¿a poco no corre a la gente? Sí, sí la corremos, pero la corremos por cinco motivos Y veo a ver si es culpa del trabajador o de la empresa Porque llega muchas veces tarde Porque falta mucho Tres, porque se rode algo No me importa el importe, no hay perdón Porque se rode algo Cuarto Porque llegue tomado o drogado Quinto Porque de la valiosísima información de Yacul a Chamique Salvo eso, no hay bronca Siempre hay seguridad del trabajo